Amado Pastor, qué bendición compartir juntos este tiempo. Oro para que Dios multiplique tu ministerio y te dé un crecimiento que te sorprenda. Y en este Los Zapatos del Pastor, hoy vamos a conversar sobre un tema que parecería algo así como una enfermedad espiritual. Que es la familiaridad. Eso sucede cuando una persona tiene un acceso diferente que el resto hacia el hombre de Dios. Y entonces empieza a suceder que empieza a tener como una relación distinta. Si no tuvo la madurez suficiente para entender el manto de esa persona o la autoridad espiritual de esa persona, comienza a perder ese vínculo que le permite recibir de Dios. Eso genera, cuando son nuestras ovejas, que ellos no puedan ser ministrados por nosotros o que no reciban las semillas que sembramos. Y si nos sucede a nosotros los pastores, cuando nos acercamos mucho a un gran hombre de Dios, es que podamos dejar de recibir lo que ese hombre de Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo se nota? Yo creo que una de las primeras maneras en que se percibe que nosotros nos estamos familiarizando con alguien o que alguien se familiarizó con nosotros es cuando perdemos la admiración. Entonces, ya no admiramos lo que hace, lo que dice. Esa es una señal de que algo está pasando adentro. ¿Y qué sucede cuando una persona entra en familiaridad? Una, les hace dejar de ver lo sobrenatural del hombre de Dios y le empieza a hacer notar lo natural. Empieza a descubrir sus debilidades, empieza a encontrar sus errores, empiezan a criticar sus defectos. Entonces, dejan de recibir los consejos de esa persona y ya no se relacionan espiritualmente con esa persona. Una de las maneras de notar si alguien tiene familiaridad contigo o si estás teniendo familiaridad con alguien, tiene que ver con, por ejemplo, la manera de dirigirte a esa persona. Hay pastores que me saludan y me tratan de pastor y reconocen mi pastorado. Y yo también a ellos y mutuamente en una relación espiritual yo podré aprender de ellos y ellos de mí. Pero hay otros que me saludan y les dicen, ¡Hey, Jorge, ¿cómo estás? Gente con quien no tengo confianza, no son amigos, pero por alguna razón me llaman Jorge porque los conocí en otro tiempo o antes de ser pastor o lo que sea. Y no me molesta y los saludo y les doy un abrazo, pero esa persona no se está vinculando espiritualmente conmigo y el manto que Dios me dio y lo que puedo ofrecerle como hombre de Dios no lo van a recibir porque ellos se están vinculando naturalmente. Se generó la familiaridad. Ahora, es peligrosa la familiaridad porque produce esterilidad. Un caso bíblico de familiaridad muy interesante es el de Mical, la esposa del rey David. ¿Saben qué? En uno de los momentos más gloriosos de Israel, cuando el arca de Dios estaba siendo traída de nuevo a Jerusalén, toda la nación estaba alborotada y feliz. Pero Mical, cuando David venía para bendecir su casa, ella le salió y lo abofeteó con sus palabras. Y le dijo, me dio vergüenza cómo te mostrabas con esa ropa ahí saltando y bailando como un cualquiera delante de esas mujeres y de las siervas del Señor. ¿Qué pasó? Ella tuvo un concepto negativo. Él le respondió, yo me haré más vil, pero yo seguiré alabando al Señor. Pero ¿saben qué? Esa actitud se produjo por familiaridad. Esa actitud se produjo porque ella no veía lo que Dios veía. Dios veía en él a un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, esta mujer estaba menospreciándolo. Imagínense los dos opinando. Mical, ¿qué opinás? ¿Qué fue un vulgar? ¿Cómo se puso a bailar? Y le preguntan a Dios y Dios dice, eso es un hombre conforme a mi corazón. Y esa danza estuvo agradando a mi corazón. ¿Qué sucede? Que la persona deja de ver lo que Dios ve cuando se familiariza. Por familiaridad le pasó eso a Mical y ¿sabes lo que sucedió? Quedó estéril desde ese día. Hay ministerios que quedan estériles por causa de la familiaridad y no pueden recibir de ese hombre de Dios. Y en la casa y en la familia también sucede lo mismo. Cuando nuestros seres queridos no nos reconocen o no valoran, dijo el Señor, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa. Qué importante es poder enseñar esto a nuestra gente para que eso suceda. Y les digo, no, pero la persona que yo, con la que tengo relaciones muy poderosa, muy bendecida y yo quiero recibir el manto de ese hombre. Si te familiarizas, por más poderoso que sea el manto, no vas a recibir nada. Mire lo que le pasó a la gente de Nazaret cuando Jesús, yo creo que no hubo, yo sé que no hubo ninguna unción mayor que la de Él. Es la unción del Hijo de Dios. El hombre que vino a decir, yo vengo del Padre, Dios me envió, soy Dios, soy hombre, está ministrando. Y en su ciudad no pudo hacer muchos milagros, dice la palabra, porque la gente dice, este es carpintero, este es el Hijo, no la conocemos a su mamá y a todos sus hermanos. Entonces, esa familiaridad les jugó una mala pasada. No pudieron recibir del manto de Dios por causa de la familiaridad. Hay muchos casos, el caso de María, la hermana de Moisés. Fíjese, María vio esa columna de fuego siguiéndolo a Moisés y al pueblo. Vio el humo y la nube que los protegía. Ella estaba viendo el obrar de Dios, los portentos de Dios, pero se puso a criticar a su hermano porque se sintió con derecho por ser familiar. Y si no salía Moisés a rescatarla, ella iba a morir de una lepra en ese mismo momento. Entonces, ¿saben? Tenemos que cuidarnos nosotros de familiarizarnos con los grandes hombres de Dios. O con los hombres de Dios de cualquier tamaño. Pero también tenemos que ser cuidadosos de enseñar a nuestra gente que se familiarice. La forma en que te llaman en tu congregación demuestra si la gente te respeta. Como te llaman, eres. Entonces, si alguien te llama y te dice, pastor, va a recibir tu manto. Si te habla hombre de Dios, va a recibir tu manto. Pero te dice, hey, José, ¿cómo estás? Entonces, no va a recibir nada de lo espiritual porque se están vinculando con el hombre natural. Y quiero decirte que es necesario enseñar porque la familiaridad engendra deslealtad. La familiaridad crea Judas. La familiaridad se opone al ungido. Oro para que Dios te dé sabiduría y te dé un corazón abierto para valorar y respetar a los hombres de Dios con los que estás acercando. Y aunque te den espacio para ir a su casa, aprendas a valorar siempre el manto de ese hombre. Y también que tu iglesia entienda y les enseñes que cuando ellos vienen en una actitud poco honrosa de tu manto, no estás buscando que te alaben a vos como persona, pero sí que respeten ese manto para que puedan recibir de ese manto. Porque esas personas que se acercan en familiaridad y ya no tienen un vínculo espiritual, se vuelven peligrosas. Así que oro para que Dios te dé sabiduría, te dé fortaleza y te dé manera de poder enseñarle a tu gente y también que aprendas a cuidar tu corazón para relacionarte con los hombres de Dios en un vínculo espiritual. Y por más que te den confianza y te permitan llegar a la casa, nunca, nunca, nunca te vuelvas familiar porque vas a perder la admiración y vas a volverte estéril de lo que ellos pueden entregarte. Te bendigo, bendigo tu llamado y bendigo tu ministerio en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.